La Sala Cuarta le dio la razón al Consejo de Seguridad Vial y tras ocho meses de espera, le dio luz verde para cobrar todos los partes impugnados que se acumularon. Son 84.971 para un total de 14.000 millones de colones. Según autoridades del COSEBI, tardarán por lo menos un año cobrando toda esa plata. La mayoría es de fácil resolución y saldría al cobro en cualquier momento. Tras el fallo surgen una serie de dudas. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo empiezan a cobrar los partes? Luego de que la Sala nos comunique dictamen, nosotros tenemos que a cada costarricense que apeló informarle que podemos cobrar. ¿El cobro será con o sin intereses? En el momento que nosotros le comunicamos que ya su caso fue aceptado, o en este caso no pagará nada, en el caso que fue rechazada la impugnación, cobraríamos y tendría intereses a partir de ese día. ¿Atrás no, porque estaba impugnado? Cobraremos en el momento que sea notificado. ¿Cuánto tiempo hay para pagar? En el momento en que la gente es notificado, lo mejor es que paguen, porque las multas tienen un 3% de interés mensual. ¿Qué pasa si no pagan? Si la gente no paga, pues en diciembre no podría pagar el marchamo y en enero detendríamos esos vehículos. ¿Todos los partes salen en el marchamo? La mayoría de estos casos esperamos que aparezcan en el marchamo de diciembre del año 2011. ¿El COSEBI notifica o hay que averiguar? Nosotros tenemos obligación de notificar en lugares en que cuando presentaron la apelación, tenían que colocar o la impugnación, tenían que colocar un lugar donde ser notificados. En ese lugar vamos a notificar. ¿Dónde se pagan los partes? ¿Debemos pagar en el sistema bancario nacional o en el cobro masivo, pero no es lo recomendable porque tendría pago de interés? Por su parte, la Policía de Tránsito espera que los conductores al fin tomen conciencia de las altas multas y no se la jueguen confiados en que no tendrán que pagar. En este tiempo atrás teníamos ese problema, que la gente siempre creía que no importa el monto de la multa porque de todas maneras estaba impugnada y estaba apelada la resolución y por lo tanto no tenían que pagarla. Pues ya ahora es diferente el asunto, entonces hay que estar siempre atento para que no le vayan a subir más esa multa que le puedan aplicar. Recuerde algunas de las multas más frecuentes, por ejemplo, si usted conduce sin licencia o bien lo hace bajo los efectos de licor, le vale un parte de 316.200 colones. Manejar a alta velocidad y respetar señales de tránsito y hablar por celular mientras conduce le puede costar 237.150 colones cada una de esas infracciones. Además, estacionar en un lugar prohibido 147.150. El 50% de los recursos que cobra el COSEBI va a varias instituciones como Cruz Roja, Poder Judicial y Ministerio de Justicia. El COSEBI usará los recursos que recupere para seguridad de escuelas, señalización y compra de cámaras para patrullas, entre otros gastos.